Me decías mora, te dije mejor que lo pensara Me decías mora, ¿por qué no me miras a la cara? Delante de la gente le dije que no me besara Ella es tranquila, combina caro con los del Zara Parece que te está alía con ese color de cara Creo que es Tailandia, pegándole dicen para No la ven por el barrio, ni aunque alguno le hablara Me voy a un escenario, es normal que me llamara Tiene un grupo de amigas, pero sabe que ella es la más bella Creo que era andaluza, porque la conoce y metió en Marbella Mi mamá casi en pelapalda, por si no me quiere dejar la huella Discuto a veces con ella, coche casi se estrella No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nada, no, 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 no No quiere que seamos pa' nada, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nada, no, 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 no No quiere que seamos pa' nada, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, hoy viene a verme al talero Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, hoy viene a verme al talero Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Le gusta pelear y no hablar porque no quiere Sé que es andaluza por los celos, las mujeres Rosa es su blusa y bailaba como ella quiere Cuando ella sale, la prefiere No le gustan tacones, mamá siempre se pone Puede que la mencione, no le hables de millones Una gracia, butrones, le compro cinturones No le gustan los matones, que le saquen las cuestiones No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pana, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la nana, no, 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 no No quiere que seamos pana, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no No le gusta la pena, no, 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 no No le gusta la na, no, 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 no No quiere que seamos pa' na, no, 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 no Nos vemos mañana, no, 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 no Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, volviene verme al talebo Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego Un amor como de fuga, se montaba en el búa Mañana coge y madruga, volviene verme al talebo Y sabe que si me pego, no le digo hasta luego Nunca se me sube el ego, porque sabe que no juego No, 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 no Gracias por ver el video